Lo dijo muy claramente la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Muchos pensaban que esto era un hecho electoral. Y bueno, nosotros estuvimos convencidos siempre de lo que teníamos que hacer. Y Tecnópolis es una parte de una política del gobierno y que se inauguró con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tiene que ver con la política de las 30.000 becas para carreras científicas y técnicas en la Argentina. Tiene que ver con los 800, casi 900 repatriados científicos y técnicos de todo el mundo. Tiene que ver con el aumento del presupuesto a Ciencia y Tecnología. Y fundamentalmente con lo que la Presidenta viene diciendo permanentemente, no sólo para la Argentina, sino para Latinoamérica toda, alimentos, energías y Ciencia y Tecnología son los desafíos que tenemos en el futuro. Y esto no pasa solamente porque lo creamos nosotros, lo crea la Presidenta, sino para que el conjunto del pueblo argentino entienda que estos son los desafíos. Y Tecnópolis tiene que ver con eso. Es transmitir masivamente a la gran mayoría de los argentinos y sobre todo a los sectores populares, a los sectores que son la energía permanente de la Argentina, la necesidad de apropiarse de esta idea, de esta concepción y de ser consecuentes después en eso, estudiar estas carreras, trabajar en esto, generar más ciencia y más tecnología. Nosotros estamos muy contentos además porque en esta Tecnópolis 2012 hemos tenido una gran respuesta de parte de la actividad privada. El año pasado había alrededor de 30 empresas, 30 y pico de empresas que estaban participando y hoy tenemos más de 120. Porque han entendido el mensaje y la necesidad de estar. Acá no vienen a vender, no vienen a promocionar una marca, sino que lo que vienen a hacer es a mostrar también lo que la actividad privada está haciendo en ciencia y tecnología, bueno, para crecer, para mejorar la calidad de vida y para que la Argentina siga construyendo su futuro. Gracias.